Salve María con todos ustedes, queridos hermanos, este momento de buenas noches para muchos esperado. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que interceda ante el Espíritu Santo para mandar gracias y bendiciones para todos nosotros que vamos a hacer esta meditación. Y por eso les invito a compartir, compartir con vuestros contactos estas meditaciones porque en algún momento les puede servir. Acompáñenme para rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha venido a la tierra y Él ha dicho, yo no he venido para abolir la ley sino para darle pleno cumplimiento. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere que la ley se cumpla enteramente. Y le ha puesto una cuota maravillosa y extraordinaria que se llama amor, dedicación, entrega. Entonces, nosotros debemos cumplir la ley con esa dedicación, con esa entrega. Y no podemos alterar la ley porque la ley es divina, la ley es de Dios, la ley la ha mandado Él. Y Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Dios, es siempre el mismo, no cambia. Él es inmutable, no puede cambiar, porque si Él cambiase, se contradice a sí mismo. Entonces, Él dice una cosa y después por el tiempo Él cambia, pensa de otra manera. Él no sería íntegro, no sería la verdad, no sería el camino y no sería la vida. Estaría Él en contradicción. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso Dios ha dado su amor, su amor verdadero, su amor único. No es un amor que cambia en un año de esta manera, en otro año de esta otra manera, y procede de una manera ayer, de otra manera hoy, y va a proceder de manera... Nosotros estaríamos desnorteados, sin una guía, sin el camino que Él ha prometido ser, que Él es. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo, nuestro Señor Dios, y nosotros tenemos que andar por ese camino, ayer, hoy y siempre. Pidamos a la Virgen María para que la Santa Iglesia también se sustente en ese camino que es Dios, y sea la luz de todos nuestros corazones. Acompáñenme para rezar. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén. 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 Amén.